Hola amigos de GQ Radio, buenos días, hoy es jueves 10 de marzo del 2022, en la época de después de aquello, así que les invito a que escuchemos más o menos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Curiosamente el gobierno de los Estados Unidos posiblemente tenga que cerrar a partir del viernes, ya que ya no tienen presupuesto. El Congreso, el Senado y todos ellos están tratando de llegar a un acuerdo de permitirles usar 3.5 o 1.5 trillones de dólares porque el gobierno de los Estados Unidos se ha quedado sin dinero. La administración de Joe Biden también ha quitado el mandato donde decía que todos los niños en las escuelas públicas pueden almorzar o comer gratis. Ya no, así que la economía ha de estar tan robusta y la gente tiene tanto dinero para comprar comida que seguramente por eso ya lo ha quitado. Bueno, si Joe Biden hizo la sanción contra el gobierno ruso, ya no comprar petróleo. Bueno, el petróleo está subiendo como loco acá en los Estados Unidos, quizás muchos países latinoamericanos que están viendo este video están acostumbrados a pagar esas cantidades de dinero. Pero aquí no. Hace dos años, hace un año, cuando estábamos entrando a la época de la presidencia de Joe Biden, estábamos pagando todavía dos dólares por galón. Así que estamos pagando muchísimo más del doble, algo que es insólito. Curiosamente, India todavía no está tratando de condenar a la acción de Rusia, así que India tiene algo interesante que no está de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el resto del mundo. Y les quiero invitar a que vean una película que está excelente. Ahorita les comento qué película es, porque realmente les va a cambiar el panorama de todo lo que está pasando. Y como no soy muy bueno en hacer sus videos en TikTok, no me acuerdo cómo se le agrega la imagen, pero la película se llama Wag the Dog, W-A-G the Dog, D-H-E, Dog como perro. Se dará en cuenta lo impresionante y lo tan fácil que posiblemente se le hace a cualquier gobierno del mundo hacernos creer cualquier cosa. Así que amigos, les invito a que volvamos a analizar qué es lo que posiblemente está sucediendo alrededor del mundo. Y te deseo un excelente jueves, pero mantén tu mente abierta. Ve a buscar el trailer de esa película, Wag the Dog.